Es una locura dura, vayan de tu cintura Tiene tanta soltura, me encanta tu figuradura Por ti nada o los siete mares No habrá marea que nos separe Baby, tu beso me desarma Estran cosas que dices que hacen falta Dame de tu veneno, besa que me da calma Y quédate conmigo hasta mañana